Lo que buscamos es que cada joven sea la solución de sus realidades y dentro de sus países. Creando nuevos puestos de empleo, exportando. Somos una generación en donde no tenemos que mentir y nos gusta saber la verdad. Entonces, no importa lo que se tenga que decir, es todos ganamos o todos perdemos, pero el chiste es jugar bien. Tener necesidades y llenar esas necesidades, un cliente al mismo tiempo. Me gustaría que la gente que nos escuche o que conozca sobre el concepto que manejamos se sienta capaz o se siente incentivado para ser un líder y gestionar ellos su propio movimiento. Anything that happens, no matter good or bad, there's always something to be learned. And of course, believe in yourself. Debe resistir, insistir y persistir. You have to be relevant in your industry by understanding the trends in the industry. Para nosotros, el programa Startup Peru nos ha ayudado mucho a impulsar nuestro emprendimiento. There is one thing that largely supports our entrepreneurship in Pakistan, and that is the State Bank of Pakistan. Un grave problema es el tema que no se le da seguimiento, como cuando cambios de gobierno inician desde cero. A Universidad de Harvard ha tenido un papel muy grande. Existen programas, pero muchas veces no los conocemos. Cobres como nosotros, como ustedes, sí podemos realizar el cambio. Adrenalse a más. 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 Gracias.